La Secretaría de Defensa Nacional El día de hoy nos reunimos para tratar el tema del rescate de la fauna marina en el estado de Michoacán. La Secretaría de Defensa Nacional apoya esta actividad durante la fase de recuperación en las zonas afectadas por desastres naturales por medio del plan DN-3E y labor social, así como el apoyo durante patrullajes rutinarios que realiza el personal de estos campamentos para el cuidado, recolección de nidos y lo anterior con la finalidad de disuadir a saqueadores o cazadores cultivos de estas especies. Los elementos militares también llevaron a cabo la reparación de una parte de este campamento ortuguero, el cual había sido afectado por los fuertes vientos y las lluvias de un día anterior. Precisamente hoy el aire, el fuerte viento de la mañana nos tumbó lo que es la malla sombra, que eso siempre es normal, cuando cada que hay mucho viento siempre nos tira lo que es la malla sombra. Pues ahorita con el apoyo de la Serena, de este que vinieron a visitarnos, pues están haciendo su documentación, están apoyándonos, se puede decir que están activando su plan DN-3E para en caso de desastre. Gracias por ver el video. Es así como las fuerzas militares refrenan su compromiso con los diferentes sectores sociales. Para ABC de Michoacán, Michelle Torres.